Luego de sus peticiones en cada video de curiosidades de otras series sobre las curiosidades de Boku no Hero, a continuación comenzamos con las curiosidades de dicha serie, la cual es bastante divertida y entretenida, así que bueno sin más, comencemos. Los zapatos de Midoriya, el protagonista son un distintivo del personaje, están con él en todo momento. Cuando crece, tiene unos un poco diferentes, pero básicamente son iguales. Esta es una serie con personajes con poderes nada más porque sí, entre ellos hay referencias de varios superhéroes, tanto de Marvel como de la cultura popular. Uno de ellos son el pequeño beso con alas, parecido al ángel de X-Men, pero con un toque más dark. A un lado, hay un niño con dedos elásticos, como Mr. Fantástico de los Cuatro Fantásticos. No parece ver un héroe que se le parezca a Bakugo, genera explosiones, no es un poder muy conocido o popular, que se haya hecho o usado en héroes antes. Tal parece que el creador le gusta a Super Mario, o su dinosaurio Yoshi. Hay una referencia en ese letrero, para ser un monstruo de 8 metros que aparece en la ciudad, está en un completo peligro, las personas no parece importarles mucho. Según lo que cuenta en el primer ser con superpoderes era chino, desde entonces esparció un crecimiento de superhumanos nacidos. Esto es algo como los X-Men, siendo que son humanos, pero con grandes habilidades. También en el manga se menciona que grandes sueños se hicieron realidad con esto, refiriéndose a los héroes que se muestran siluetas de héroes, entre ellos Superman, Spiderman y Ultraman. En el anime se pueden ver seres con habilidades y referencias a otros héroes, como por ejemplo la antorcha humana, Iceman de X-Men y la bruja escarlata también de X-Men. Incluso el más grande héroe de este anime tiene una obvia referencia a Superman. Hay un héroe que es super fuerte y al parecer también inmune a grandes pesos, además de que pareciera tener una gran resistencia parecido a Juggernaut. Este también de X-Men. Esto me hace pensar que son mutantes, solo que aquí los recibieron con más facilidad. Al parecer llega un maestro agua con su disfraz de bombero, y algo que es una cara. O eso parece, pero más bien no parece. También está el hombre árbol. Esto no tendría mucho sentido ya que sería como un Grunt de los guardianes de la galaxia, pero en realidad es un Spiderman o algo así. La forma de columpiarse y lanzar sus ramas lo dice en todo. Aunque también podría ser parte de la tropa de reconocimiento, todo es posible. Llega una mujer gigante que puede cambiar su tamaño. Podría tratarse de Gigantman, de Marvel, o probablemente se trataría de Ultraman. En todo este tiempo el hombre de madera no se ha movido de donde se quedó. Al parecer le dolió que le quitaran la fama. El lugar cambió un poco con respecto a la escena anterior. En primer lugar porque no hay vías de tren. Por alguna razón en todo anime los salones están contemplados en que hay una ventana del lado izquierdo. Y hay más referencias a héroes como la mole de los cuatro fantásticos. Creo que estos dos hacen una referencia a Parasite. O ese niño tiene la enfermedad de caracol loco. Hay de nuevo otro héroe, esta vez la mujer invisible de los cuatro fantásticos. Quizá no sea invisible, pero ella tiene la habilidad de crear campos de fuerza. Esto parece ser una referencia a Hulk, siendo que Admai se transforma de un momento a otro. Ni esta serie se selva de la mala animación. La ventana se ve diferente desde cada ángulo. Puede haber quemado la libreta, de verdad que solo los bordes están quemados. Este debería haberse calcinado. Midoriya está a una fila más alejada de la ventana que en la escena anterior. Aquí hay una computadora, con lo que es obvio Windows 10. Mientras que en el manga parece tener una Mac. A pesar de ser poderoso, al Mike tú estás sangrando. Parece que no es tan resistente. Al parecer para identificar a un mutante o alguien con poderes debe haber su meñique del pie. Con el que golpeamos los muebles. Y este no tiene articulación. Esto se debe a que no usa para la evolución y se eliminan las articulaciones. La verdad es que para un cambio tan mínimo como... Ese se necesitan millones de años. No solo una generación. En el manga son dos metros. Aquí son más de tres. Además de que dicen que... Cuidado con la cabeza, quizá para los gigantes. La risa de Midoriya es muy particular y no es de Al-Might. Más bien se parece a la de Joker. Este otro monstruo es parecido a la costa de Marvel. O más conocido como el Hombre Pantano. Al-Might usa su ataque llamado Texas Smash. Haciendo referencia a que es un ciudadano estadounidense. Más adelante usará el Detroit Smash. Y más ciudades aún. Yo pensaba que... Los torrents solo se descargaban pero también se toman. En el manga este nombre es distinto. ¡Culgate! Para viajar a altas distancias, Al-Might salta al más puro estilo de Hulk o Superman. Y por último, este episodio solo es la mitad del primer capítulo del manga. Y bueno, estas fueron todas las curiosidades de este primer capítulo de Boku no Hero. Si te gustó el video no olvides dejar tu like y compartirlo con todos tus amigos que disfruten de esta excelente serie. Y si no quieres perderte ningún nuevo video relacionado con curiosidades de distintas series así como variedad más, no olvides suscribirte. Y nada, un abrazo de Midoriya para todos y hasta la siguiente. Los quiero. Chao. Chao.